Gravity Falls es la serie en mi opinión con más misterios que yo he visto o conocido, desde su intro tan extraño hasta la muerte de Bill Cypher, y es que son tantos que todos nos gustan y queremos descubrirlos, esta es una de las caricaturas que cautivo a muchos que tras su final muchos la extrañamos, a Mabel con sus locuras y a Deeper tratando de conquistar a Wendy, pero hay un mensaje secreto que ha dado mucho de que hablar hasta los días de ahora y es el final de esta caricatura, es decir cuando Bill Cypher es asesinado y Deeper y Mabel se van con los miembros de su familia, la forma de como nos dice el mensaje es muy buena y se necesita un poco de investigación para lograr su comprensión total, los medios utilizados es la reproducción al revés y el Strange War, todo comienza cuando Bill Cypher está en las últimas palabras de agonía tras su muerte, y aquí está la escena normal para que te recuerdes de ella, ok y ahora que ya lo viste de la forma normal y sin nada extraño en ella, ahora te la muestro al revés con subtítulos y luego te explico lo que significa, a primeras instancias vemos que Bill deletrea algunas letras y si son unidas dicen Soul Lord, pues esta palabra Soul Lord es la mitología mexicana y Tolteca es el dios del ocaso, de los espíritus, de los gemelos y del Venus vespertino, la verdad es que esto es una gran referencia a los mexicanos, pero volviendo al tema, luego de esa palabra aparece lo siguiente, my time has come to burn, que significa mi tiempo ha llegado de arder, luego dice the Asian power that I may return, que significa el antiguo poder podría hacerme volver, es a partir de aquí o de saber esto, que muchos piensan que habrá una temporada más solo por este secreto, pero han pasado años y esta temporada no ha existido, ahora tú dime lo que opinas acerca de esto, regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.